¡Suscríbete! ¡El discreción de de abajo! ¡Está en primera! ¡Ay, Rosa, Os! El lanzamiento de Osborn, le tira y conecta una línea ¡Ey, el del surf derecho! La boda se le cruza momentáneamente le pide a la vida pero en la roma ¡Esta lo suena el turno! ¡Tiene la banda! ¡Esta singulada! ¡La baja del Gama! La recogió ahora, en tercera base y no pasa de segunda base Rigoberto Rosicke ¡Y Cuba se va arriba y alanzado! ¡Gaña, Cuba! ¡La bola empudada el derecho! ¡Gasparkeres! final del noveno, a un estrello la victoria, preparado el curro listo en el box, bateando la rimula preparado el pitcher, ahí lanza, curva, a jugar, americano Cuba es campeón mundial ahí se tiran todos los jugadores de Cuba al terreno están dando saltos, saltos en las tribunas los jugadores cubanos, allí con el curro Pérez se lleva a ver el curro, un momento indescriptible el equipo cubano, el ganador, el campeonato mundial de Bajol de Bajol y tiran todos los jugadores matando largo por el refil, matando el refil, que se va, que no se va y adiós Lola, que fue para el cañabal un ron del Silvio Manchero, lanzamiento por debajo de brazos nosotros lo que tenemos que prepararnos para la incursión que va a hacer el profesionalismo en el campo del deporte, del Bajol y tendremos que en lo adelante enfrentarnos también al profesionalismo o sea que quiere decir enfrentarse a ese monopolio internacional y la tarea por lo tanto que tenemos por delante es muy dura creo que el Bajol tiene que mejorarse mucho y tenemos que ver que ese negocio es un negocio de muchos millones de dólares y por lo tanto le han puesto a disposición de él mucha técnica durante muchos años que esa técnica no llega al amateurismo y no podemos engañarnos por los triunfos que hemos alcanzado Cuba hasta ahora ha sido el mejor Bajol amateur del mundo en lo adelante tendremos que luchar por ser el mejor Bajol del mundo que es diferente bien Bobby, te damos las gracias por estas palabras y por el momento tan feliz que hemos vivido al lado de tuyo muchas gracias a ti Bajol, muchas gracias recuerden, suscríbete al canal compartan los videos y también activen la campanita de notificaciones muchas gracias